Entonces, lo que haríamos es, a ver si nos venimos aquí a Windows, a ver si esto me hace caso, abrimos el explorador que tengo este, aquí y nos vamos como decía, bueno, agua, 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 si esto me hace caso, no sé si, vale. Vale, voy a hacerlo con el Mac porque al fin y al cabo da lo mismo. La única cosa importante es, nos metemos en guaguaguapython.org, nos venimos aquí a Downloads, ¿vale? Y le damos a Python 3.7.1, que es la versión última que hay. Se nos va a descargar. A cada uno se nos va a descargar según el sistema operativo. Con los de Linux voy ahora, aunque supongo que la mayoría de los de Linux lo tendrán instalado. Lo interesante es que una vez que se te baje el instalador en Windows, no te pongas, a ver si esto me hace caso, porque va muy, a ver, va lentísimo Windows. Eso es la máquina virtual que no me va bien. Vale, lo interesante, como os decía, es que cuando te bajes la de Windows, en la primera pantalla, abajo, te va a decir, ya sea en inglés o en castellano, incluir Python en el pad. Marcad esto, porque si no, tendríamos que hacerlo manualmente y es un poco coñazo. Entonces, cuando vayáis a hacer la instalación, antes de darle a todos seguido que sí, buscar en la primera pantalla del instalador, abajo, un cuadradito, un check, en el que dice, ya sea en castellano o en inglés, incluir Python en el pad. Y darle que sí y podéis seguir, ¿vale? Entonces, lo que haríamos sería, a ver, instalárnoslo, ¿vale? En mi caso, en el Mac, va a salir así. Voy a ver si este me hace algo de caso. No, no hay forma de que. Vale. Lo que os comentaba, simplemente instalaroslo, no sé si habrá gente que está teniendo problemas para instalarlo, ¿vale? Vale. Bueno, pues eso. Una vez que esté instalado y que esté incluido en el pad, como os decía, para Linux, la mejor manera es utilizando el instalador de Linux, como decía la máquina. Bueno, es, pues en este caso, el apt install. En Fedora me parece que no utiliza apt, que utiliza otro, pero básicamente es lo mismo, instalar la versión 3, simplemente Python 3. Y luego, una vez que esté instalado, lo comprobáis haciendo. Lo suyo sería cerrar el terminal y volverlo a abrir, ¿vale? Para que las modificaciones se hayan guardado, ¿vale? Y si le dais a Python 3, os debería de salir lo que os decía, la versión de Python. En este caso, Ubuntu viene con la 3.6, que nos sirve perfectamente. Y se nos queda esperando un mandato, ¿vale? Entonces, si ya tenemos instalado Python, ya hemos hecho lo mismo que he hecho yo con vosotros al instalaros las nueve instrucciones. El siguiente paso, siguiente paso es un IDE. ¿Qué es un IDE? IDE significa Entorno Integrado de Desarrollo, Integrated Development Environment, ¿vale? Básicamente es una manera muy bonita de decir que es un Notepad o un TextEdit o un editor de estos de texto plano con esteroides. Básicamente es un editor de ficheros de texto plano que tiene una serie de herramientas que te facilitan la vida como desarrollador. El IDE que vamos a instalar es un IDE muy, muy, muy sencillito, cómodo para empezar, pero luego a medida que vas progresando como programador, eliges un lenguaje y demás, pues también sueles tener tu IDE predilecto, ¿vale? No me voy a enredar mucho con esto porque lo que vamos a hacer es instalarnos uno, uno sencillito, ¿vale? El que vamos a instalar está en esta dirección, en zony.org. Vale, pues nos vamos a esta dirección, ¿vale? Y la ventaja que tenemos, la ventaja que tenemos es, a ver si esto me, aquí, la ventaja que tenemos aquí en zony.org con https, dos puntos, barra, barra, zony, con dos n, punto rg, vais a ver que la página es tremendamente sencilla, ¿vale? Entonces, simplemente nos lo descargamos para Windows, nos lo descargamos para Mac, nos lo descargamos para Linux. ¿Veis? Aquí en Linux te dice, dependiendo de la máquina, cuál es la instalación que tienes que utilizar. En Fedora, a ver, que creo que hay una pregunta. A ver, a mí el que más me gusta me pregunta Pedro Dalmagro, ¿qué IDE uso yo? Yo ahora mismo estoy dependiendo, o sea, si vas a programar en Android, pues utilizo, lo diré, Android Studio. Si programas para iOS, pues utilizo Xcode. En Python me gusta mucho PyCharm, la versión Community Edition. Y si estás programando en algo de la web, en Frontend y demás, me gusta mucho Visual Studio Code. También he utilizado Visual Studio Code con Electron. Entonces, me gustan los específicos, los específicos, ¿cómo se llama la empresa? La empresa JetBrains, la que es propietaria de PyCharm, los hace muy chulos. Lo que pasa es que son de pago. También he utilizado PHP Storm en tiempo de prueba y me encantó. Lo que pasa es que son por suscripción y dependiendo del proyecto y tal. Gustarme, gustarme, cómodo y gratis, Visual Studio Code. Además, cada vez está más potente. Tiene un montón de plugins, lo puedes personalizar, tiene el debugger que lo puedes usar también. O sea, ese es súper cómodo, gratuito y te funciona en cualquier máquina. Pero, por ejemplo, para Python me gusta mucho PyCharm. Lo que pasa es que PyCharm, para empezar, es como, yo qué sé, como matar moscas a cañonazos. Tiene tanta funcionalidad que si no sabes programar, te vas a perder. Entonces, este es para cogerle el tranquillo a lo que es un IDE. Vale, entonces, simplemente os lo instaláis. Yo ya lo tengo instalado en esta máquina, lógicamente. Vale, voy a ver si me lo carga. Que lo tenía por aquí. Aquí está el chiquitín. Ah, está aquí. Aquí. Vale. Entonces, con esto es con lo que vamos a trabajar. Espero, no sé si es así. Si no es así, estaría guay que dijera alguien en el chat, no, me he perdido, me tal. Pero si es así y ya lo tenemos, es por continuar. Porque estemos todos más o menos en línea. Veo que no parece, o por lo menos no parece que me llegue nada. Entonces, doy por hecho que estamos todos aquí. Vale. Si os fijáis aquí abajo, a ver si se ve el ratón aquí, veis que pone Shell, consola. Esta es la consola, no específicamente la consola del sistema operativo, sino la consola en la que entramos cuando metemos Python 3. ¿Vale? Luego veremos, si nos da tiempo, cómo utilizamos la otra consola, sobre todo con el último programa, para ejecutarlo sin necesidad del IDE. ¿Vale? Entonces, ya tenemos todo lo necesario y ya veis que llevamos casi una hora de charla, pero bueno, igual que os he tenido que programar, hemos tenido que preparar nuestra máquina. ¿Vale? Ya tenemos todo lo necesario para empezar un poquito a ver en qué consiste programar. ¿Vale?